¿Por qué somos de distintos credos, sexos, colores y edades? Pero conformamos una sola raza humana. Les damos la bienvenida a este paisaje humano. Somos Lemi Wilhelm y José Luis García, recibiéndolos a todos para que nos acompañen a darle una mirada a lo que somos. Para comenzar este capítulo es importante detenerse a entender la naturaleza de ese estado emocional llamado culpa. Por un lado tenemos la culpa como un estado de conflicto interno en el cual el individuo cree haber hecho algo que no debió haber hecho o dejó de hacer algo que cree debió hacer. La culpa aparece incluso ante sólo la posibilidad de pensar en hacer o dejar de hacer algo que creemos indebido. En todo caso es un sentimiento enmarcado dentro de las reglas o convenciones de un grupo, de una sociedad o de una cultura y que en el mejor de los casos genera un sentimiento de responsabilidad por el daño causado y por ende acciones para enmendar dicho daño. En este sentido la culpa es un sentimiento sano que nos permite vivir en sociedad ya que nos lleva a tomar conciencia sobre los errores que todos en algún momento podemos cometer y hacer lo necesario para cambiar en lo posible el curso de ese error, asumiendo la responsabilidad de forma madura. Pero de eso de responsabilidad hablaremos más adelante. Pero como todo sentimiento incómodo la culpa cuando no se sabe manejar, bien porque nos cuesta mucho asumir el error que cometimos, o bien porque no queremos tomar responsabilidad de sus consecuencias, tiende a ser trasladada, o como dirían los psicólogos, proyectada, con la finalidad de bajar la tensión emocional y poder seguir adelante más o menos tranquilo. Bienvenidos a Buena Vibra Radio, porque donde quiera que estés, estás en Buena Vibra. Síguenos en nuestras redes sociales Twitter e Instagram, arroba Buena Vibra Radio, en la página web Buena Vibra Radio punto com, o puedes bajar en tu teléfono inteligente la app disponible, en Android y Apple. También pueden seguirnos a través de las redes sociales del programa, arroba paisaje-bajohumano, en Instagram, Twitter y Telegram. Y en nuestra fanpage de Facebook, Paisaje Humano, una mirada a lo que somos. Y en estas mismas redes sociales nos puedes contactar para ayudarte a mantener capacitado y motivado a lo más importante de tu empresa, tu capital humano. Creamos una experiencia de aprendizaje totalmente adaptada a las necesidades de tu organización, comunicación efectiva, trabajo en equipo, ventas, inteligencia emocional, atención al cliente y mucho más. Bienvenidos entonces a esta edición de Paisaje Humano, una mirada a lo que somos. Queremos recordarles antes de continuar en materia, que pueden encontrar unos podcasts muy interesantes y muy hermosos que estamos haciendo tanto Lenín como yo. Lenín, a través de historias, cuentos, poesías, nos hace reflexionar en un podcast que se llama Ven, que te cuento. Y yo hablo un poco de mitología, tomando en cuenta esos mitos, esas leyendas, que siempre vienen desde hace muchos años, pero que nos enseñan en el presente. En un podcast para todos ustedes que se llama Mitos, que son verdad. Igualmente queremos recordarles que próximamente, a finales del mes de mayo y principios de junio, vamos a estar compartiendo con todos los amigos y amigas de Colombia, las hermosas ciudades de Bogotá y de Arauca. Por allí estaremos haciendo una serie de actividades y con mucho gusto compartiendo con todos ustedes las cosas que hacemos. Bien, comenzamos este programa con una lectura, una lectura que hizo Lenín muy interesante del libro que acabamos de publicar, Vivir a Medias, cuando el crecimiento personal no te ayuda a crecer. En este libro hacemos todo un apartado referente al tema, que es base del programa del día de hoy, el tema de la culpa. Hemos decidido hablar de la culpa porque es un sentimiento muy común ahorita en el siglo XXI, fue común en el siglo XX y yo creo que ha perseguido a la humanidad durante muchísimo tiempo. Pero pareciera que a medida que vamos avanzando, a medida que vamos aprendiendo, vamos encontrando más posibilidades de no entender, no aceptar y no responsabilizarnos por aquellas cosas que nos causan o nos hacen sentir culpa. Si bien es cierto que este sentimiento mal manejado puede ser muy negativo, muy desgastante, también es cierto que somos seres sociales, somos seres gregarios y por lo tanto el vivir en comunidad hace que necesariamente tengamos que estar muy al pendiente de aquellas cosas que hacemos, porque muchas veces sin intención y otras veces lamentablemente con intención, hacemos cosas que pueden dañar a otras personas, tanto a personas que no son cercanas, que no son queridas, como a personas que no son tan cercanas y esto puede generar un sentimiento de culpa. Tú Lenín, que has trabajado tanto el tema de las emociones, incluso tienes un webinar excelente que se llama 5 emociones limitantes, la PNL trabaja mucho sobre el tema de las emociones limitantes, ¿qué opinas sobre esto de la culpa? ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy? Mira, lo que tú decías me parece súper importante, José Luis, todos los sentimientos, a veces como que nuestra cultura estigmatizan algunas emociones como malas, ¿no? Entonces la culpa y empieza toda esta cosa del crecimiento personal a decir que te sientes culpable y entonces la culpa no te deja. Hoy, la culpa es un sentimiento muy positivo cuando nos hace reflexionar sobre el momento en el que estoy y en el que hice algo inadecuado. Entonces, gracias a Dios a que tenemos culpa no nos asesinamos. Gracias a Dios a que tenemos culpa más o menos nos respetamos. Y gracias a Dios a que tenemos ese sentimiento de culpa en nuestro cerebro más básico podemos vivir en comunidad. El problema, como tú decías, es cuando la culpa es o yo no la manejo bien o es usada para lograr y manipular a otras personas en grupos sociales. Entonces, ahí sí empieza a ser la culpa algo terrible. Y continuamos acá en Paisaje Humano una mirada a lo que somos. Puedes seguirnos a través de las redes sociales del programa arroba paisaje-humano en Instagram, Twitter y Telegram y en nuestra fanpage de Facebook. Y en nuestra fanpage de Facebook Paisaje Humano una mirada a lo que somos. Compartimos a través de Buena Vibra Radio porque donde quiera que estés estás en Buena Vibra. Síguenos en las redes sociales del emisora arroba Buena Vibra Radio en Twitter e Instagram y en la página web BuenaVibraRadio.com Te ayudamos a alcanzar todo tu potencial a través de un servicio de mentoría personalizada online. Somos especialistas en los más avanzados modelos de tecnología humana Coaching, Inteligencia Emocional, PNL. No cambiaremos tu vida te ayudaremos a cambiar tu forma de vivirla. Bueno y bienvenido de regreso a nuestro paisaje humano una mirada a lo que somos con este tema tan interesante y además que yo sé que estamos viendo la conciencia y el alma de muchas personas por mi culpa, por mi culpa el tema de la culpa y para este tema tenemos una invitada muy especial tenemos una joven ecuatoriana que vive en Kansas que además es anfitriona de un programa también aquí en Buena Vibra que se llama Conéctate con tu ser María Fernanda Salazar María Fernanda es Life Coach es conferencista y ahorita tiene un emprendimiento muy interesante una revista que le vamos a pedir que nos comente un poco sobre su revista que recién va a salir publicada es casada, tiene dos hijas hermosísimas y hoy nos va a acompañar para contarnos su perspectiva sobre este tema de la culpa bienvenida María Fernanda hola Lenín gracias por la invitación a ti y a José Luis muchísimas gracias y me encanta estar en tu programa lo he escuchado en varias ocasiones y de verdad tiene unos mensajes tan positivos que me fascina escuchar ay que bueno gracias bienvenida bienvenida acá para conversar sobre este tema que siempre nos mueve mucho nuestra cultura está de una u otra forma marcada por la culpa es un elemento que está muy presente en temas como aspectos como por ejemplo la religión dicen algunos autores unos filósofos como el caso por ejemplo de Fernando Sabater que la cultura latinoamericana promueve el tema de la culpa en los ciudadanos y algunos un poco más un poco más insólitos y tal vez un poco más contestatarios dicen que la culpa ha servido en nuestro continente incluso para someter a los ciudadanos por lo tanto es un tema por supuesto sumamente interesante y va a ser más interesante aún escuchar tu perspectiva al respecto ¿qué entendemos por culpa María Fernanda? Mira lo que entendemos por culpa que es un sentimiento desagradable ¿no? nacido de esa sanción de ese señalamiento acusador o la condena que nosotros mismos nos producimos por cualquier cosa que no hemos hecho o hemos dejado de hacer a veces ¿no? ¿por qué? porque muchas veces asumimos que debíamos hacer algo pero no lo hemos hecho y entonces nos culpamos por no haber hecho tal cosa en nuestras vidas entonces ese señalamiento genera sentimientos como la tristeza el remordimiento el lamento la angustia la impotencia la frustración también nos lleva es la culpa entonces ¿por qué? porque nos sentimos culpables por cosas que en realidad no tenemos nosotros realmente la culpa sino que nos señalamos porque la sociedad ha puesto ¿qué diría yo? como nos ha nos ha criticado en todo momento ¿no? nos señala en todo momento y entonces por cualquier cosa que hagamos o dejemos de hacer nos sentimos nosotros culpables ahora fíjate algo interesante María Fernanda en ciertos estudios que se han realizado con referencia a nuestro cerebro sabemos que una de las cosas que ha llevado al ser humano a convertirse en especie dominante del planeta ha sido precisamente el poder evolucionar en ese cerebro pasamos a un cerebro límbico el cerebro típico de los mamíferos cuya característica principal es la comunidad el poder vivir en grupos el mamífero vive en manadas en grupos que le permiten evolucionar y luego pues evidentemente está esa neocorteza se ha descubierto que la culpa incluso la vergüenza está en el cerebro y quienes tenemos perros por ejemplo sabemos que es un mamífero sabemos que el perro cuando hace algo malo se siente culpable entre comillas esa palabra y que la culpa de una u otra forma nos permite vivir en comunidad porque incluso comunidades primitivas incluso los propios mamíferos tienen normas reglas que que dan la posibilidad de vivir en esa comunidad en el ser humano que tenemos un lenguaje hemos desarrollado un lenguaje un lenguaje simbólico que es quizá nuestra característica y nuestro gran problema en mi opinión esa culpa que puede ser sana por permitirnos vivir en grupos por permitirnos compartir con otros seres entonces cuando lo comenzamos a racionalizar cuando metemos el tema social cuando metemos el tema de las creencias entonces se convierte en esa especie de fantasma que nos percibe que nos señala ese dedo acusador ¿qué hace que esto ocurra? ¿qué hace que de una u otra forma la sociedad nos culpabilice en tantos momentos? yo creo que lo que nos hace que nos culpabilice en cada momento son por las creencias ¿no? nosotros hemos vivido con creencias y limitaciones y cualquier cosa que nos genere ese sentimiento desgarrador ¿no? que nos hace sentir culpables y prisioneros a las personas de cualquier situación emocional que nos esté pasando ya sea en el aspecto en este caso de si estás casado en el matrimonio uno se siente a veces culpable o también cuando nosotros queremos educar a nuestros hijos y le damos normas y vemos que ellos se ponen a llorar a veces ¿no? y como madre nos genera como también ese sentimiento de culpa ¿no? pensamos que estamos haciendo mal en educarlos y decirle ponerle normas porque vemos la reacción de ese niño en este caso se puso a llorar y entonces tú te sientes también culpable por haberles dicho tal palabra que le dijiste al hijo pero en realidad no fue algo malo entonces nos juzgamos internamente en ese momento nos comenzamos a juzgar nosotros mismos y nos comenzamos a sentir a veces hasta avergonzados de nosotros mismos ¿no? por ese por ese mismo de culpa que nos da ese sentimiento que sentimos ahora fíjate interesante porque estás colocando un ejemplo muy interesante donde nos sentimos culpables por algo que debemos hacer y que está bien hecho o sea el deber de un padre y la función de un padre es poner socializar al hijo ponerle normas y el niño o el adolescente por supuesto va a reaccionar ante esas normas como todo adolescente por ejemplo él le decía hace unos días a una amiga que tiene unos hijos que están entrando a la adolescencia que la la tarea del adolescente es ser rebelde rebelarse contra la autoridad entonces cuando un muchacho es rebelde eso es normal ahora también es normal que el padre le ponga normas y que el muchacho se moleste con esa norma entonces me siento culpable por algo que tengo que hacer entonces en este sentido María Fernanda tú tú qué consideras o sea yo yo por lo que estoy escuchando y lo que decía José Luis y lo que escuchaba a ti yo veo que la culpa en algunos momentos tiene una función muy importante y en otros momentos más bien lo que hace es paralizar ¿qué opinas tú al respecto? yo opino lo mismo más o menos lo mismo que tú tiene factores positivos tener la culpa te voy a mostrar más o menos en un ejemplo cuál es un factor positivo ok porque en el factor positivo podemos decir que mucha gente ¿no? cuando experimenta este sentimiento de culpa de haber por ejemplo sin querer haber agredido a una persona que sientes culpable por eso pero va a producir un proceso de autoaprendizaje entonces ese proceso de autoaprendizaje nos va a llevar a que evitemos en lo posterior hacer el mismo el mismo el mismo suceso entonces eso es un lado positivo lo tenemos que ver como positivo en ese momento porque ya no lo vas a volver a hacer porque ya no vas a volver a que ese patrón se vuelva a repetir entonces sí tiene esta parte positiva incluso María Fernanda y disculpa que te interrumpan solamente que existe el proceso de aprendizaje sino que existe que debería existir también el proceso de enmendar o sea si yo te hice daño yo te afecté en mi conducta sea consciente inconscientemente ok yo asumo mi responsabilidad no lo vuelvo a hacer pero ahorita yo tengo que enmendar exacto entonces hacemos un proceso de reflexión y que nos permita obviamente enmendar eso y olvidar también ¿no? porque en eso a veces nos quedamos igual guardados recuerdos y viviendo del pasado y nos seguimos culpando entonces sigue eso en nuestras mentes y seguimos con ese pasado y siempre nos va a venir y va a ser como que nuestra sombra siempre ¿no? entonces sí tenemos que olvidar y aprender de ello ¿no? aprender de esas acciones y como tú dices enmendarlas repararlas y seguir avanzando ¿no? porque cada día nos vamos haciendo mejores personas más sabios y entonces ese es un aspecto muy positivo en sentir ese sentimiento de culpa exacto la parte negativa de lo que estás planteando es ese resentir entonces yo sentí la culpa yo enmendé yo aprendí pero me quedo pegado en ese sentimiento una y otra vez es lo que llamamos el resentimiento que termina siendo limitante y de eso de ese sentimiento cuando la culpa se convierte en algo limitante en nuestra vida vamos a hablar al regreso y estamos de regreso compartiendo esta energía en Buena Vibra Radio porque donde quiera que estés estás en Buena Vibra síguenos en nuestras redes sociales de la emisora arroba Buena Vibra Radio en Twitter e Instagram para mantenerte conectado a este canal de Buenas Vibraciones y para comunicarte con José Luis García y conmigo Lenin Wiggen puedes hacerlo a través de las redes sociales del programa arroba paisaje guión bajo humano en Instagram Twitter y Telegram y en nuestra fanpage de Facebook Paisaje Humano una mirada a lo que somos ¿te has preguntado alguna vez hasta dónde eres capaz de llegar? nosotros te ayudamos a descubrirlo te ofrecemos un proceso de mentoría personalizada y efectiva nos respaldan cerca de 20 años de experiencia acompañando procesos humanos y profesionales contáctanos bueno y les damos la bienvenida otra vez acá a Paisaje Humano una mirada a lo que somos hablando de este tema tan interesante por mi culpa por mi culpa con no solamente invitada colega y amiga de acá de Buenas Vibras María Fernanda en el segmento anterior habías dicho algo muy interesante María Fernanda y era el tema de cuando nos quedamos enganchados en el pasado ante una situación que hayamos hecho o dejado de hacer programación neolingüística tiene una presuposición que a mí particularmente me gusta muchísimo de sus 16 presuposiciones que sustentan el modelo que dice las personas hacen la mejor elección posible para ellas en ese momento y me gusta mucho esa presuposición porque precisamente habla de esto que hemos estado conversando entender que cuando tomamos una decisión que quizás no resultó como esperábamos y nos genera ese sentimiento de culpa entender que en ese momento que la tomamos posiblemente pensamos que era la más adecuada y bueno el tiempo lamentablemente y los resultados tal vez no fueron los esperados porque nos dominamos todo pero reconciliarnos con esa decisión tomada y bueno ver qué hacer y hacia allá nos vamos a dirigir qué hacer ante la culpa cuando este sentimiento nos comienza a entorpecer los resultados los objetivos o limita qué podemos hacer sí sí José Luis mira en este tiempo que yo llevo haciendo coaching me ha tocado pacientes en las cuales hemos trabajado pautas para gestionar ese sentimiento de culpa una de las pautas que hemos gestionado es que el paciente se pregunte si en realidad él fue el culpable porque a veces nos sentimos culpables de algo que en realidad no hemos hecho ¿no? entonces durante mucho tiempo nos sentimos culpables sobre esos sucesos que han pasado pero en realidad no es nuestra responsabilidad entonces en el momento que el paciente se comienza a hacer esa pregunta que si en realidad fue el culpable de tal situación se va a dar cuenta que en realidad es algo que no que no era por qué sentirse culpable que no era su responsabilidad y que solamente si pasó lo pasó porque fue un error y que tiene que asumir como responsabilidad pero le quita esa palabra de él en su mente de culpa ¿no? que eso es lo que queremos hacer desprogramar para programar algo diferente entonces desprogramamos esa palabra culpable y la programamos como algo de responsabilidad una pregunta porque esto que estás diciendo me parece muy interesante y estoy conectado ahora con un proceso personal y de muchas personas también de muchos amigos y conocidos que de alguna manera lo estamos viviendo con esta crisis en Venezuela y con la cantidad de personas que hemos salido del país la diáspora ella lleva más del 15% de la población de Venezuela se ha desarrollado un fenómeno un sentimiento de culpa que algunos estudiosos lo llaman la culpa del sobreviviente que es la gente que sale del país ¿verdad? que sale adelante además en otros países pero que se siente culpable porque dejó amigos allá ha dejado familia que no puede ayudar que no puede apoyar y emerge un sentimiento de culpa en este sentido ¿hacia dónde te dirigirías? porque definitivamente aquí hay una pregunta ¿realmente tú eres culpable de eso? pero tampoco eres responsable que es lo que tú estás reencuadrando ¿hacia dónde reencuadrarías tú esta situación? yo realmente me dirigiría a que no eres ni culpable ni responsable ninguna de las dos cosas lo que está sucediendo por ejemplo en este caso en Venezuela los ciudadanos no tienen la culpa ¿no? y tampoco son los responsables quizás se sientan culpables porque muchos quizás votaron por el gobierno que está actualmente pero no es culpa de ellos porque realmente ellos no sabían lo que iba a suceder cuando tú das un voto a alguien tú no sabes qué ese gobernante va a hacer o va a decidir por el bien o mal del país entonces lastimosamente pues yo me diría que no ninguno de los dos tiene la culpa y ni responsabilidad y cambiar ese sentimiento porque lo que le está generando es sufrimiento a la persona al ciudadano entonces el ciudadano que vive en Venezuela vive con ese sentimiento que le está generando pues otras cosas ¿no? lo que acarrea la culpa que se sientan avergonzados se sientan muchas rechazados incluso atraen eso porque lo que nosotros tenemos por dentro lo traemos en nuestro exterior ¿no? y atraemos eso entonces estamos atrayendo esas cosas y yo le diría a estos ciudadanos que si nos están escuchando que en realidad inviertan un poco de eliminar eso que tienen en su mente vaciar eso y reinvertir en otras cosas o sea cosas más positivas yo sé que es un momento difícil que viven pero ponerle mente positiva para traer cosas abundancia tú sabes en alrededor en todo lo negativo pues podemos ver cosas positivas también sí exacto yo también pienso y hacia donde hemos dirigido el trabajo de apoyo a esta gente que está pasando esto es hacia primero tienes que aceptar una situación que ni es tu culpa ni es tu responsabilidad pero es existe porque además somos seres somos seres sociales somos seres sociales de alguna forma cumplirse la PNL si no tienes la solución eres parte del problema eres parte del problema y una vez que entonces aceptas lo que es entonces solamente ahí puedes empezar a hacerte cargo desde tu metro cuadrado o sea saber que yo puedo ejercer algunas acciones pero que esas acciones son limitadas y van a impactar en un cierto un cierto espacio y ambiente entonces de esa manera también hemos apoyado María Fernanda entonces preguntarse si soy realmente culpable el primer paso el segundo paso entonces como te hablaba un rato convertir esa culpa ya no en culpa sino en responsabilidad que no es lo mismo porque lo cambias automáticamente nuestro cerebro va a nuestra mente va a cambiar eso por la palabra responsabilidad y entonces ya no va ya no va a tener esas conexiones negativas ¿no? porque ya no vas a traer ese pensamiento negativo y vamos a asumir nuestros actos ¿no? porque vamos a ser responsables vamos a tener ahora un sentimiento de responsabilidad para asumir esos actos entonces reconociendo que la conducta que lo que hicimos estuvo mal tenemos que aceptar que obviamente tenemos que que cambiar ¿no? nuestra porque al tener la responsabilidad primero hay que reconocerla después hay que aceptarla analizar el motivo por qué actuamos así también podemos corregir obviamente y pedir disculpas si es necesario pedirle las disculpas y si podemos y aprender a no volver a cometer el mismo error entonces esas 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 partes nos hace ser responsable y ya cambiar esa palabrita que nos llena de muchos malos sentimientos negativos que es culpa sí y que además la culpa lo que hace es pesar la responsabilidad te hace actuar ¿no? la culpa lo único que hace es hacerte sentirte mal lo que tú decías al principio con aquella cantidad de emociones bien y el tercer paso María Fernanda después que convertimos la culpa en responsabilidad que nos ayuda a aprender y a corregir hacia donde tú te diriges con el tercer paso es un poquito más de humildad ¿no? aceptar que todos cometemos errores entonces en ese momento que tú aceptas que todos cometemos errores actamos con humildad y no lo vamos a juzgar a ninguna tanto ni a nosotros nos vamos a juzgar porque somos los números unos en juzgarnos y darnos palos en eso ¿no? porque somos los primeros entonces ni juzgar a otras personas entonces sí tenemos que aceptar que todos cometemos errores ese es el tercer paso y ver que y aceptarlo aceptarlo de otra manera diferente sin ese sentimiento negativo y verlo de otra manera ¿no? ok perfecto y el cuarto paso ¿hacia dónde nos dirigimos? nos dirigimos también a aprender a relativizar ¿y qué es eso de relativizar? ¿por qué se come eso? de tener que ver que cuando nos sentimos culpables a veces pensamos que hemos hecho algo horrible ¿no? y que muchas veces somos nosotros mismos los que nos castigamos pero en ese momento tenemos que comenzarnos a preguntar y a pensar que seguramente que llegamos a esa conclusión de que nosotros no podemos evitar sentirnos mal pero tampoco hemos hecho nada horrible ¿entiendes? en ese momento nos podemos pensar ok lo que yo hice en realidad es horrible entonces en el momento que te pongas y te plantees esa pregunta tú vas a contestar no hay otras cosas peores y entonces lo que yo hice no entonces estás haciendo comparación de una cosa con otra en ese momento te vas a sentir mejor tú porque vas a decir ok si lo hice hice algo mal soy responsable de lo que hice pero no es algo que en realidad tengo por qué juzgarme culparme entonces estoy comparando una cosa con otra relativizando eso y tampoco que voté por Bush voté por Trump pues imagínate o sea si hay muchas cosas que la gente hace daño nosotros pensamos pero es que yo hice eso en este caso no imagínate voté por tal persona y esa fue mi culpa no hay otras cosas peores ok ok está muy interesante vamos a vamos a ahondar un poquito más en esto de relativizar y seguimos acá en paisaje humano dándole una mirada a lo que somos puedes seguirnos a través de las redes sociales del programa arroba paisaje guión bajo humano en instagram twitter y telegram y en nuestra fanpage de facebook paisaje humano una mirada a lo que somos transmitimos a través de buena vibra radio porque donde quiera que estés estás en buena vibra síguenos en las redes sociales de la emisora arroba buena vibra radio en twitter e instagram y en la página web buena vibra radio punto com te has preguntado qué es lo más importante de tu empresa la respuesta es el capital humano cuál es la mejor decisión mantenerlo capacitado y motivado cómo te podemos ayudar diseñando experiencias de aprendizaje originales dinámicas y adaptadas a tus necesidades contáctanos estaremos felices de apoyarte bueno y aquí de regreso a su paisaje humano una mirada a lo que somos por buena vibra radio con una invitada de super lujo maria fernanda salazar que yo tengo aquí que te voy a hacer una pregunta después que terminemos estos cinco puntos como un ingeniero comercial y contadora terminó siendo life coach pero después vamos a conversar de eso maria fernanda dejamos en el segmento anterior este tema de relativizar explícame un poquito más como es eso tú decías que bueno tengo la culpa pero tampoco es que soy un monstruo algo así entendí yo cuéntanos un poquito más sobre eso si como te ponía te voy a poner un ejemplo a veces nosotros este hacemos en este caso un ejemplo que a mí me ha pasado con realmente con mis hijas les he puesto los grandes maestros los hijos si los hijos son nuestros grandes maestros nosotros no nacimos con un manual bajo el brazo y poco a poco lo vamos ejerciendo entonces aprendemos mucho y yo le he puesto muchas normas sobre todo a la menor y ella es una persona muy sensible diría yo entonces cualquier cosa que tú le digas ella se pone a llorar porque es muy engreída porque por ser mismo la menor entonces yo a veces me he sentido realmente culpable y he trabajado mucho esto y me ha servido mucho esto de de poner relativizar mi esposa porque cuando yo me siento en ese sentimiento de culpa por haberle dicho algo a mi hija que en realidad tenía que decírselo porque era para su bien me pongo a pensar bueno pero no lo hice de mala forma primero segundo obvio si la tenía que castigar la castigue por tal tal motivo porque le está llevando eso que ella coja y tenga más este normas en su vida que sepa que la vida se baja bajo sus principios y valores y le estoy enseñando entonces en ese momento me pongo a ver pues hay otros padres quizás de mí porque quizás mi hija me compara con otros padres ¿no? como todos los hijos entonces el padre de mi amiga como trabaja todo el día no le presta atención entonces dejan que su hija duerme en casa de otras personas y en mi casa pues no hay eso entonces me comparan pero yo también me puedo comparar y decir bueno no juzgar tampoco al padre porque sus razones tendrá que hacer eso pero lastimosamente bajo mi hogar bajo mi casa estas son mis reglas ok entonces comparo y no me siento ya culpable porque en el momento de que yo me como a comparar con otra persona no a juzgarla pero sí compararme un poco ok me doy cuenta que cada hogar es diferente y cada hogar tiene sus reglas y entonces mi hija ya no me siento culpable por las cosas que mi hija quizás no va a ir a esa pijamada o quizás esto pero ya no me voy a sentir culpable por mucho más que ella siente ese sentimiento de que yo soy culpable porque no la dejé ir a esa pijamada ya no yo no me voy a sentir así ok entonces que en un sentido este tema de relativizar tiene que ver con juzgarte dentro del marco de valores y principios que tú tienes que a lo mejor eso está mal para otro o en otro escenario pero dentro de tu familia por ejemplo y tu marco de principios y valores no es una conducta dañina es claro pero sí juzgarme eso de juzgar tampoco por eso digo sin juzgar pero sí como uno se analiza ¿no? analizar la situación pero sí juzgar tanto a otras familias como a mí ¿no? ok porque ya llegamos de nuevo al juzgarme me voy a sentir culpable y voy a tener sentimientos negativos entonces no es juzgarse sino analizar la situación sí y en este caso estar muy pendientes primero de la objetividad que estamos utilizando y segundo de evitar la justificación que muchas veces ocurre ¿no? el hecho de decir por ejemplo o poner un caso extremo un político que diga bueno yo hice un acto de corrupción y me robé un millón pero bueno hay quienes se han robado 40 o 50 millones entonces si te ponen a ver pues un millón no es nada entonces en ese sentido estar muy atentos si al relativizar yo realmente le estoy quitando me estoy justificando ante lo que hice le estoy restando importancia a lo que hice y ser muy objetivo al momento de de hacerlo la relativización no es para quitarle importancia al hecho sino para mejorar quizás la perspectiva que estoy tomando ante una situación determinada y como la estoy viendo porque el ser humano para justificarse es especialista somos expertos en justificarnos y muchas veces nos nos es muy fácil compararnos con unos pero no con otros al corrupto le es muy fácil compararse con quien robó más pero nunca se compara con el honesto que pudo ejercer un cargo de una forma adecuada exacto exacto totalmente de acuerdo contigo es por eso que yo mencioné principios y valores porque todo tiene que ser bajo principios y valores y te das cuenta que esa situación que tú estás relativizando no va bajo principios y valores obviamente no como en este caso que tú dices de los políticos corruptos obvio ellos no van bajo no trabajan bajo principios y valores exacto a ver María Fernanda y el último paso cuenta el último paso es realmente hablar sobre esto sobre ese sentimiento de culpa que a veces sentimos hablar con otras personas porque a veces ocultamos este sentimiento lo llevamos adentro y en realidad nos hace mucho daño nos hace mucho daño hasta para nuestra salud este sentimiento de culpa nos llegamos hasta enfermar muchas personas están enfermadas hasta de diabetes corazón de muchas otras enfermedades y no sabemos por qué sobre todo artritis más lo que yo he leído que son atacar tus huesos y esto deberíamos por eso es bueno sacar ese sentimiento conversar con una persona y por eso es que muchas veces he tenido por ejemplo pacientes que buscan a coaches o buscan también psicólogos porque es más fácil ¿no? para esas personas es mucho más fácil comunicarse con gente desconocida que con tu propia familia que les resulta más fácil expresar sus emociones y sentir esa sinergia con esa persona en la cual puede decirles todo lo que lleva adentro todo ese sentimiento donde se va a sentir más cuando uno libera ese sentimiento de culpo uno se siente como que libre ¿no? vale entonces compartirlo con alguien además que tú sabes que yo creo profundamente en que la labor del coach del terapeuta del mentor como tú lo quieras llamar es hacerte la pregunta que tú no te haces y ayudarte a sacar la conclusión que a ti te está costando así es básicamente la función del que del que te oye pues y de que más que un consejo te hace una buena pregunta así es Lenín así es ese es el amor del coach súper súper interesante a ver entonces primer paso realmente soy culpable segundo paso convertir la culpa en responsabilidad para aprender y corregir tercer paso la humildad de aceptar de que todos cometemos errores cuarto paso relativizar dentro de un marco de principios y valores y quinto paso buscar quien te oiga y quien te pueda apoyar esta esta metodología muchísimas gracias por compartirla María Fernanda oye y ya que nos quedan unos poquitos minutos de programa nos quedan dos minutos de programa cuéntame dos cosas uno como un ingeniero comercial contadora se metió a Life Coach y el proyecto de tu de tu revista bueno te cuento hacia breve rasgo este pues si soy ingeniera comercial trabajé era gerente de una compañía en Ecuador de atún y sardinas exportaba exportación de atún y sardinas a los Estados Unidos y otras partes y era algo que en realidad en ese tiempo me encantaba ¿no? era un trabajo muy diverso y me gustaba día a día pues para qué te voy a decir era algo que sí me llenaba en ese momento en el momento que vengo acá a los Estados Unidos me doy cuenta que seguí trabajando desde lejos pero ya no era mi pasión entonces despertó de mí un día yo medito mucho en las mañanas en una mañana recuerdo que me pregunté hice una pregunta antes de meditar que quería saber cuál era en realidad mi misión de vida porque sentía que llegaba a una edad que iba a cumplir 35 años en esa época y no tenía todavía una misión de vida entonces fue donde en realidad en esos en esa meditación me desperté después de la meditación vine y abrí mi computadora y lo primero que vi Life Code ok me puse a investigar qué era esto porque realmente sí había escuchado de coach pero no qué era en sí donde en realidad me di cuenta que eso era lo que me iba a gustar comencé a indagar cuáles eran los cursos hice un curso me encantó me encantó las prácticas porque era un curso que tenía que hacer 40 horas de prácticas y y me fascinó y en realidad comencé y ahí es donde descubrí mi misión de vida perfecto de ayudar y también lo que es ingeniería comercial ahora por coach ¿no? y lo de la revista la revista se llama Trascender esta revista va a salir en una revista digital va a salir por ISU y también en todas las plataformas obviamente va a estar en el app de ISU también lo podemos poner va a ser publicado en los links de Facebook Instagram todas las plataformas digitales ok y esta revista en realidad va a tener temas diversos ¿no? de super obvio todo de superación en que la gente se identifique vamos a tener grandes profesionales que nos van a hacer realizar artículos en esta revista en donde vamos a tener yo sé que temas muy diversos que mucha gente se va a identificar y van a buscar una respuesta siempre en esos artículos ¿no? oye excelente oye que bueno que bueno que cada vez hay más espacio para compartir estas herramientas para que esto se haga populi esto tiene que hacerse parte de la vida de todos nosotros exacto exacto y esta revista pues va a salir todos los meses la segunda semana de cada mes en este caso la primera edición va a salir el 10 de mayo y de ahí para adelante pues la segunda semana de cada mes perfecto buenísimo María Fernanda muchísimas gracias danos por favor tus señas donde la gente te puede contactar si tienes el enlace de la revista si tienes cuéntanos por donde la gente se conecta contigo ok en la revista la pueden buscar como trascender en ISU igual y a través de mis cuentas de Instagram que es International Coaching Team Words o Facebook International Coaching Team Words también van a ver el link donde ustedes pueden ingresar a la revista perfecto buenísimo bueno muchas gracias José Luis bueno sí muy agradecido fue sumamente interesante hablar sobre este sobre este tema que además alení a mí estos años como consultores siempre he estado presente de hecho en el libro que acabamos de editar vivir a medias cuando crecimiento personal no te ayuda a crecer hay un capítulo entero dedicado al tema de la culpa que se llama de la culpa y otros culpables y hablamos de lo que conversamos hace un momento como muchas veces la culpa se convierte en el pretexto para no seguir adelante así que bienvenidos a estos cinco pasos y esta excelente conversación te deseamos muchísimo éxito en tu proyecto muchísimo éxito en tu revista esperamos poder poder colaborar contigo en ella y bueno nos volveremos a ver seguramente en una nueva oportunidad por aquí la semana que viene en paisaje humano una mirada a lo que somos a través de Buena Vibra Radio porque donde quiera que estés estás en Buena Vibra gracias por haber estado allí porque somos de distintos credos sexos colores y edades pero conformamos una sola raza humana despedimos por el día de hoy este paisaje humano tuvimos el grato placer de acompañarles José Luis García y Lenin Virgen y los esperamos con muchísimo entusiasmo la próxima semana para dar una nueva mirada a lo que somos a lo que nos vemos en el próximo video